Capilla del Moral es una pontana de 77 años que acaba de superar el COVID-19 tras permanecer más de 80 días ingresada en el hospital de Montilla. Capilla fue intervenida quirúrgicamente de una lesión en la rodilla y posteriormente se contagió de este virus. A partir de entonces todo sucedió muy rápido. Ingresó en UCI y tras muchos días largos y duros de recuperación, recibió el alta hace unos días. Capilla fue recibida en su barrio, el conocido y popular de los pisos colorados, por toda su familia, amigos y vecinos que se emocionaron al verla recuperada. Ahora tiene un camino por delante para ir recuperando poco a poco su anterior vida, eso sí, rodeada de los suyos y con muchas ganas e ilusión por seguir viviendo de la mejor manera posible. Esta es la historia de Capilla del Moral, todo un ejemplo de superación. Bueno, estamos aquí con una vecina de Puente Genil, Capilla del Moral, que ha estado más de 80 días en un hospital. Bueno, lo primero, Capilla, te vemos muy bien. ¿Cómo te encuentras ahora? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me encuentro muy bien. Entra a tener hospital por una operación de rodillas. Sí, y salí con el COVID. Pero vaya, muy bien, muy bien. Capilla, ¿cómo te contagiaste del coronavirus? Pues no lo sé. Yo sé que estaba poniéndome un tratamiento por venas de infección para la infección y de pronto dispositivos. Ya no te puedo decir más nada. Me llevaron a un sitio y se acabó. Ya no te puedo decir más nada. Bueno, cuando despertó, la primera vez después de todos esos días, ¿qué pensó? ¿Qué te contaron? Yo solamente hacía así, movía los dedos. Y yo vi a mi nieta Isma por un cristal y yo dije, uy, mi nieta Isma está aquí. ¿Será que me iba a morir y se venía a despedirse? Eso es lo único que yo pensaba. Vaya, pero vaya. He tenido suerte. He salido adelante. Luego te habrán contado por todo lo que has pasado, ¿no? ¿Cómo se queda uno, cuando le dices? Uy, muy mal. Una presión en el pecho. Yo nada más que pensé en mis hijos, a mis nietos. Eso es lo que yo pensaba nada más. Eso. La verdad es que fue cuando los vio a todos sus seres queridos, ¿qué sensación tuvo? Una sensación muy grande. La alegría de todo, de todo. Que los quiero, mira, yo los quería antes mucho, pero ahora aprecio el querer más fuerte todavía. Más fuerte. Con todo un pajarito que cuando llegaste aquí al barrio te hicieron un recibimiento increíble. Yo no esperaba eso. Yo cuando se abrieron las puertas de la ambulancia y yo vi una pancarta, muchos globos. Esto que es, por Dios. Y toda la gente pegando, todos los vecinos y todos los amigos pegando voces. Con mi nombre. Ay, yo no sé el que me entró. Y a mis niños, a mis nietos entregándome, y a mis nietos, el otro, entregándome las flores. Ay, lo que yo, yo que alegría me dio. Como que al otro día estaba mala. Al otro día tenía una presión en el pecho que estaba mala. Estaba mala, de verdad. Muy emocionada. Mucho, mucho. Capilla, durante todos esos días en el hospital me imagino que estuvieron contigo muchos profesionales a los que hay que agradecerles mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Yo estoy muy agradecida al hospital de Montilla. A los médicos, a las enfermeras, a los auxiliares, a todos. Soy conocida por todo el hospital. Por todo, porque están todas las habitaciones. En todo el hospital he sido conocida. Hasta el portero me llama Capilla. Mira, cuando entraban allí, los del turno y eso, decían, ¿qué tal la habitación, la 27 o la 28? A mí no. A mí me decían, ¿todo está en Capilla? Sí, sí, sí. Para usted, evidentemente fue la que sufrió el contagio, fue la que peor lo pasó, pero sus familiares... Ellos son el montón de mi vida y por ellos he sufrido. Por ellos. Porque ellos se lo han... Vaya, que ellos son los que han sufrido. Porque yo estaba durmiendo, yo no sentía nada, pero ellos sí. Ellos cuando le decían, de hoy no sale, eso... Eso sí es muy fuerte. Pero vaya, gracias a Dios he salido. Y estoy aquí con ellos y ellos con mi pueblo. ¿Usted le ha quedado secuela después de haber pasado el virus? Yo creo, bueno, el andar que no puedo andar. Los pulmones los tengo un poquito todavía dañados, ¿verdad? El oxígeno es nada más que por la noche, ¿verdad? Que respiro bien y todo. Pero claro, me canso. Yo me pongo de pie en el barcojo e intento dar unos pasitos a cogerlos y arras, pero me canso, me canso. Bueno, seguro que poco a poco, pues... Sí, a poquito a poco, eso digo yo. A poquito a poco. Capilla, cuando a usted le dijeron que, bueno, que tenían que realizarle esa intervención de rodillas, ¿estaba usted asustada por entrar en el hospital? Sí, te digo la verdad, sí. Yo no quería ir. Pero mira, al Pizna la tenía hinchada y hinchada y hinchada. Y doliéndome mucho, no podía andar. Y yo dije, pues yo no me gustaría ahora ir al hospital, la verdad. Pero ¿por dónde? Fui y lo he pillado. Estaría para mí. Pero lo he pillado, hijo mío. Capilla, más o menos usted se contagió un año después de que comenzara la pandemia. Sí, sí. ¿Lo veías por la televisión? Sí, todo. ¿Y qué pensamientos? Muy mal, muy mal. Que debían de más los jóvenes cuidar de sus familiares y de sus mayores, de sus abuelos y de sus padres. Porque esto es un bicho muy malo, ¿eh? No lo cree uno, pero es verdad. La que lo pasa es la que lo sabe el bicho tan malo que es esto. Y la enfermedad que no sabe por dónde ni cómo ha venido. Eso sí, eso. La verdad es que es un mensaje muy importante y sobre todo porque estamos viendo que en Puente Genil llevamos un mes que prácticamente hoy, por ejemplo, se han registrado 30 contagios. Es que son muchísimos. Yo te voy a decir una cosa. Yo ando y de aquí no me mueve nadie. De mi barcón no me mueve nadie, ¿eh? Yo no. Y ya ves tú, tengo que ir el día uno, ¿no, eh? Y yo no quisiera ir. Ay, que no quisiera ir a Montillamar, ¿eh? No, no te preocupes, mami, tú vas a protegería. Pero que no, que me da susto ya. Tengo que ir a los pulmones y a la pierna, pero que yo no quiero ir. Yo, si pudiera, no ir mejor. Afortunadamente, desde que entró en la UCI hasta ahora, pues, ha mejorado la situación en cuanto, por ejemplo, que ya tenemos una vacuna, cada vez se está vacunando más gente y puede ser un arma para evitar los contagios. Sí, sí, sí. Eso sí, que digamos que ya está más bien vacunado. Que es que la vacuna es muy importante. Y eso es lo que tenemos que hacer. vacunarnos cuando podamos. Yo soy la primera que me vacuno. Cuando yo que pueda. Sí. Bueno, y ya como opinión personal, Capilla. Por ejemplo, han dicho que esta semana, a finales de esta semana ya no va a ser obligado el uso de la mascarilla en exterior. ¿Usted cómo lo ve? Yo no más. Yo no me la quitaría en la calle. Yo no. ¿Has precipitado? Lo veis muy pronto. Sí, 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 sí. Porque acá hay muchos. Hay muchos. Y esto no puede ser. Hay que estar protegido. A mí, por lo pronto, el médico me ha dicho, tú en la casa sin mascarilla. Pues de esta. Y mientras que allá no se la quite. Y esta duerme conmigo y duerme con la mascarilla puesta. Capilla, ya para ir finalizando. Usted tiene 77 años, si no me... Ha vivido muchas etapas de la historia de España. Pero como esta, ¿no? No, como esta ninguna. Yo no esperaba. Yo veía la tele, pero yo no esperaba que esto fuera tan largo y tan mala la enfermedad. Tan larga y tan mala. Ay, ay, ay. Muy mala, muy mala. Yo creo que muy mala. Yo cuando me desperté y me llevaron a la cama, yo qué sé. Yo no... Y los médicos se espantaron cuando me vieron. Que había salido. Sí. Porque lo pasa muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, a seguir adelante. Ya para finalizar, Capilla, mira, tenemos aquí la cámara. Yo quiero que le mande un mensaje. Tanto para aquellas personas que lo han pasado también mal. Un mensaje de ánimo también. Como para aquellas personas que todavía creen que esto no tiene ninguna consecuencia. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues lo voy a dar. Yo opino y digo que todas las personas que hayan tenido esto, que sepan comprender lo que es esta enfermedad. Y para las que no creen, que también. Que sepan que esta enfermedad es muy mala, muy mala, muy mala. Y que deben de respetar. Que se pongan la mascarilla, que no se la quiten y que sigan con su mascarilla. Que algunos no creen en esto y no se la ponen. Yo sé de una que va al llano y uno se pone en la mascarilla. Que dicen que son mentiras. Y digo, pues Dios quiera que no se agarre a ellos. Porque yo iba bien, 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 sin año y medio de no salir de mi casa. Y fíjate lo que ha pasado. Así es que muchas patas, patas. Que yo lo agradezco y por todo lo que se han preocupado por mí. Que ha sido todo el pueblo. Todo el pueblo ha preguntado por mí. Porque soy muy conocida. Nada más que por el nombre soy conocida. Así es que, pero yo lo agradezco a todos mucho. Y doy las gracias a todos los que se han preocupado por mí. Y a las familias que se han ido, que lo siento mucho. Y mucho respeto y mucha salud para ellos. Y que se cuiden mucho. Que ya que se han ido los familiares, que ellos se cuiden mucho. Que eso es lo más importante. Capilla, muchísimas gracias. Era un ejemplo de superación, Capilla. ¿Sabes allí lo que me dicen en el Hospital de Montilla? Que soy una campeona. Todos me dicen que, pero Capilla, eres una campeona. Eres una campeona. Y es verdad. Y al Hospital de Montilla le agradezco todo lo que han hecho por mí. A la auxiliar, a la enfermera, a los médicos, a todos. Y todos me querían. Todos iban a verme. Los de la UCI, cuando me pasaron a la planta, todos iban a verme. Todo. Pero bueno, ya estamos aquí en mi casa, aquí estoy mejor. Desde que estoy aquí estoy un poquito mejor. Claro. Porque yo pienso que está mi familia conmigo, allí eran 24 horas nomás. Y yo pienso que, y aquí estoy yo mejor con mi familia, con mis hijas, con mis nietas. Estoy mejor. Se pasa la hora muy larga. Hombre, allí, ay, ay. Allí no terminan la hora, allí no se terminan. Que se hace larguísimo el día. Pero yo decía, bueno, amo y por otro día. Y está. Y está, y eso es lo que... Claro que sí. Gracias a ustedes. Así es lo que sale. Bueno, bueno, tú sabes lo que digo, yo ya te llamo, pero es el mío que es sucedida, y yo ya te llamo, 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 y me lo dijo, pero...